Yo lo único que le pido a su merced es que piense muy bien las cosas, que no actúe precipitadamente, que no lo haga por un impulso ni por presión de nadie. Tome mi ejemplo y el de muchas mujeres que como yo desafortunadamente nos casamos por otras razones muy diferentes al amor. Casarse sin amor, Mayerly, es el peor error que uno puede cometer en la vida. No solamente porque se le hace mucho daño a la persona con la que uno se casa, sino a muchas otras. No soy la más indicada para decirlo, pero el amor es algo muy sagrado, es lo más puro y lo más bello que puede tener un ser humano. No está a la venta, no tiene precio y tampoco se le puede regalar a quien no le corresponde, porque entonces vienen los arrepentimientos y los sentimientos de culpa. Gracias. Gracias.